Yo estoy aquí para hablar del aumento de los precios de los alimentos y bebidas, con datos y no con relatos. Y esto nos invita a reflexionar sobre aquellos aspectos sobre los que tenemos la posibilidad de mejorar y allí a donde no tenemos control. La peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo, así como la gripe aviar, impulsaron en 2,1% el índice que acabamos de conocer. Esto se complementa con aquellos aspectos sobre los que sí podemos mejorar. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. A lo largo de los últimos meses, con el programa de precios justos, establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios que sean parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto y en los comercios de cercanía. Allí es donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas, incumplen.